Los diputados, al igual que algunas organizaciones sociales, quieren acabar con el calvario de muchas familias que no tienen acceso al agua. Por ese motivo, apoyan la creación de la Ley Integral del Agua. Hay que hacer notar que esta iniciativa no fue apoyada por el FMLN. Para poder obviamente desentrampar y tener una ley de agua que nos permita que todos los salvadoreños que hasta este momento no la tienen puedan tenerla. Este producto es producto de un consenso, de un consenso bastante amplio y estrictamente técnico. En el documento se contempla la creación de una autónoma que sería la autoridad máxima en el tema hídrico, donde haya representación de todos los sectores del país. Anda ha sido la responsable principalmente de distribuir agua potable a la nación. Esta ley regula, crea una dirección de agua potable y saneamiento. También se propone crear organismos regionales que serán los encargados de velar por que no se contamine el agua y aplicar sanciones. Cualquier sanción dada por estos organismos regionales también están sujetas a operación a un ente superior. En los últimos meses, varios sectores, incluyendo a la Iglesia Católica, han llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe una ley de aguas. Quisimos conocer la versión del FMLN, pero se negaron a hablar sobre el tema. David Cruz, Telenotisas 21.